Euronews, las noticias. En Polonia hay una gran preocupación por las escuchas del software, que también fue polémico en España tras encontrarse en el móvil de varios políticos, como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y en varios líderes independentistas catalanes. Estos son los titulares del día. Alexei Navalny fallece a los 47 años en una cárcel de alta seguridad rusa. Las tropas israelíes aseguran haber encontrado a militantes de Hamas durante la redada del hospital Nasser. La Casa Blanca intenta calmar las preocupaciones sobre el nuevo sistema antisatélite de energía nuclear de Rusia. Zelensky negocia más apoyo militar en Alemania, Francia y otros países de la Unión Europea. Las tropas rusas asedian Abditka. El secretario general de la OTAN dijo tras una reunión en Bruselas con ministros de la Alianza que el estancamiento estadounidense de la ayuda a Ucrania tiene consecuencias. Los servicios penitenciarios rusos han confirmado el fallecimiento de Alexei Navalny, principal opositor y crítico del régimen de Putin. Navalny estaba cumpliendo una sentencia de 19 años por cargos de extremismo. En diciembre llegó a la colonia penal de la zona del círculo polar Ártico, zona carcelaria con el mayor nivel de seguridad de Rusia. El Servicio Federal de Prisiones ha declarado en un informe que Navalny se sintió mal después de salir a dar un paseo hoy viernes 16 de febrero y perdió el conocimiento. Una ambulancia llegó, intentaron su reanimación pero no pudieron hacer nada. Navalny tenía 47 años y un largo camino recorrido como opositor del régimen ruso. Las tropas israelíes aseguran haber encontrado a militantes de jamás que se escondían dentro del hospital Nasser. El ejército israelí asaltó el hospital en busca de rehenes en una operación que, según los médicos y pacientes, fue caótica y acabó con varios muertos y heridos. El ejército estaba allí y puso luces y linternas y dejaron pasar a cinco personas a la vez. Se llevaron a los que querían. Nos quedamos mucho tiempo, desde las tres hasta las seis, y yo estaba de pies sin poder sentarme ni caminar. Sin embargo, Israel insiste en que la operación fue precisa y limitada y en que no hubo muertos ni heridos entre los civiles. Si no fuera porque jamás empezó esta guerra, tomando a nuestros rehenes y escondiéndose en el hospital, no necesitaríamos estar en el hospital en primer lugar. Jamás empezó esta guerra, Israel terminará esta guerra. Israel terminará esta guerra. No es una capacidad activa que se haya desplegado. Y aunque la búsqueda de Rusia de esta capacidad en particular es preocupante, no hay amenaza inmediata a la seguridad de nadie. No estamos hablando de un arma que pueda ser usada para atacar a seres humanos o causar destrucción física aquí en la Tierra. Dicho esto, hemos estado monitoreando de cerca esta actividad rusa y continuaremos tomándolo muy en serio. Los expertos temen que los principales objetivos del Kremlin sean los satélites que proporcionan comunicación y control sobre el arsenal nuclear estadounidense. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos insistió en que el nuevo sistema aún no se ha implementado. Moscú ha acusado a Estados Unidos de utilizar las afirmaciones sobre las nuevas armas rusas como palanca para obligar a su propio Congreso a aprobar un paquete de ayuda para Ucrania. Zelensky reclama apoyo en Alemania y Francia, mientras Ucrania vuelca fuerzas en la defensa de Abditka, en riesgo de caer en manos rusas. Los combates son de gran intensidad. Zelensky se reunió en el Elysio con el presidente francés Emmanuel Macron para cerrar compromisos de asistencia militar. La Casa Blanca advirtió que las fuerzas rusas comienzan a sobrepasar las defensas ucranianas en la ciudad de Abditka. Quiero compartir unas palabras sobre la situación del campo de batalla en Ucrania, donde la lucha es increíblemente intensa en el este, particularmente en Abditka. Por desgracia, recibimos informes de los ucranianos sobre una situación crítica. Los rusos continúan presionando las posiciones ucranianas día a día. Abditka corre el riesgo de caer bajo control ruso. La ciudad, casi completamente destruida, es estratégicamente la puerta de entrada a la cercana a Donetsk, capital regional ucraniana capturada por combatientes respaldados por Rusia en 2014 y anexionada unilateralmente por Moscú. El estancamiento estadounidense en torno a la ayuda ucrania ya está teniendo consecuencias en el campo de batalla. Esa es la advertencia del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, después de una reunión de dos días de los ministros de Defensa de la Alianza en Bruselas. Stoltenberg espera que el Congreso de Estados Unidos desbloquee pronto un proyecto de ley muy reñido que incluye 60.000 millones de dólares en apoyo militar y financiero para Kiev. Pero la oposición republicana en la Cámara de Representantes sigue siendo dura y está siendo influenciada por el candidato presidencial Donald Trump. El hecho de que Estados Unidos no haya podido tomar una decisión hasta ahora ya ha tenido consecuencias. Está afectando al flujo de apoyo. Hasta cierto punto, esto puede compensarse con un mayor apoyo de otros aliados. Y los aliados europeos y Canadá están tomando medidas, están haciendo más. Stoltenberg dijo que la ayuda entregada a Ucrania era un ejemplo de carga compartida transatlántica y no algo que Estados Unidos esté haciendo solo. El secretario general también advirtió que la victoria de Putin en Ucrania podría sentar un precedente para una invasión china de Taiwán. Si el presidente Putin gana en Ucrania, también será un reto para nosotros. Será un mensaje para los líderes autoritarios, no solo Putin, sino también al presidente Xi, de que cuando usan la fuerza militar consiguen lo que quieren. Lo que ocurre hoy en Ucrania puede ocurrir mañana en Taiwán. Como parte del apoyo continuo a Ucrania, los ministros de defensa de la OTAN acordaron establecer un nuevo centro conjunto en Polonia. El centro permitirá a las Fuerzas Armadas de Ucrania compartir lecciones aprendidas de la guerra y entrenarse junto con sus homólogos de la OTAN. Preocupación por las escuchas ilegales en Polonia. El Parlamento polaco investigará el espionaje de una larga lista de víctimas. Una de las personas afectadas es Bartosz Kramek, que se ha enfrentado a numerosas escuchas ilegales. Se trataba de escuchar a escondidas, también de grabar imágenes en mis habitaciones de hotel, de obtener datos sobre las operaciones que hacía con mi tarjeta de crédito cuando se trataba de servicios hoteleros y también de una posible provocación. Un abogado que representa a víctimas de escuchas ilegales dijo a Euronews que la única manera de vigilar a personas de forma legal es con el consentimiento de un tribunal. Estos son derechos que no se pueden quitar. La única limitación constitucional es la vigilancia con el consentimiento del tribunal, que tiene reglas estrictamente definidas y solo para casos específicos. Cualquier material obtenido fuera de estos casos debe ser destruido. El Estado no tiene derecho a controlar a los ciudadanos ni a ser el guardián de su moralidad. De hecho, han violado la Constitución. Sin embargo, el gobierno anterior, liderado por el Partido Ley y Justicia, asegura que todas las actividades operativas se desarrollaron de manera legal. Pegasus es indispensable, pero no creo que ningún oficial se hubiera arriesgado a tomar medidas operativas sin tener las pruebas que luego fueron enviadas a la Fiscalía y posteriormente al tribunal. No obstante, quienes pretenden luchar contra las escuchas ilegales insisten en que los tribunales no conocían los detalles del funcionamiento de Pegasus. Los tribunales polacos, cuando concedieron dichas autorizaciones, no eran conscientes, no tenían conocimiento de que se estaba utilizando este tipo de software espía que rompe toda la seguridad del teléfono. Teniendo en cuenta toda esta información, por fin se tomarán medidas decisivas y categóricas. La investigación de Citizen Lab ya ha detectado el uso de Pegasus en Polonia. Los políticos de la coalición gobernante declaran que ya han tenido acceso a los documentos de muchos más casos y que lo que se sabe a día de hoy es solo la punta del iceberg. A punto de cumplirse dos años desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, el ejército ucraniano busca con urgencia nuevos reclutas con los que engrosar sus filas. Y aunque las mujeres no entran de momento en los planes, muchas participan en cursos de entrenamiento de tiro y autodefensa para estar preparadas. Hoy en día la vida es impredecible. Espero que la guerra termine antes de que tengamos que alistarnos en el ejército. Quiero hacer muchas otras cosas, como ayudar a mi país a desarrollarse, trabajar y criar a mi hijo para que crezca en un país próspero, un país donde no haya guerra. Más de 2.000 mujeres han asistido al curso del colectivo Valkyria en la región de Kiev. De momento no está previsto el reclutamiento a gran escala de mujeres, aunque ya se exige el registro de las que tienen formación médica. Un juez de Estados Unidos ha dictaminado que Donald Trump debe comparecer ante la justicia el 25 de marzo en un caso en el que se le acusa de comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels para no perjudicar su carrera política. El expresidente había intentado retrasar el caso para poder hacer campaña en las elecciones presidenciales de este año. Trump ve el fallo como una injerencia electoral democrata. Quieren darse prisa porque quieren lograrlo de manera desesperada antes de las elecciones. Eso es lo que quieren hacer. No les importa que se pueda hacer después de los comicios. No habrían dictaminado esto de ninguna manera si no fuera porque me presento presidente y me va muy bien. Trump ha sido acusado de pagar grandes cantidades de dinero para ocultar historias sobre supuestas relaciones extramatrimoniales con Daniels y otra mujer. El expresidente, quien niega cualquier delito, intenta ganar los caucus republicanos para competir contra Biden en las presidenciales de noviembre. El parlamento griego ha aprobado la legalización del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Un logro político a pesar de la resistencia de la influyente iglesia ortodoxa de Grecia. La mayoría de los griegos estaban a favor del proyecto de ley elaborado por el gobierno conservador y apoyado por cuatro partidos de izquierda. Hoy es un día para estar alegre porque a partir de mañana se eliminará una barrera más entre nosotros para crear un puente de convivencia en un estado libre con ciudadanos libres. El proyecto de ley concede el derecho a la adopción, pero impide a las parejas homosexuales ser padres mediante la gestación subrogada. La sociedad griega está dividida. La iglesia ha desempeñado un papel importante en las protestas contra el proyecto de ley. El colectivo LGTBIQ+, ha encabezado las marchas en su apoyo. Acercarse a la naturaleza es el credo del fotógrafo y cineasta Vincent Meunier. El artista ha viajado a las regiones más remotas, desde los polos hasta el Tíbet, y ha fotografiado a multitud de animales salvajes de todo el planeta. Su nueva exposición en el Museo de las Confluencias de Lyon es una inmersión en los bosques cerca de los cuales creció en el este de Francia. He aprendido a acechar, y puedo pasarme horas y días acechando. Estoy totalmente poseído por este encuentro, por este deseo de poner en primer plano a los animales que hemos dejado de lado. Lo que más me afecta y entristece es hasta qué punto hemos avanzado en solitario. Se trata de el hombre es el hombre, y los animales son en cierto modo como un espectáculo o un accesorio, pero no al mismo nivel. Una posición ligeramente vertical que me molesta es esta posición hegemónica de nuestra especie sobre las demás. El mundo salvaje está siendo mordisqueado por los seres humanos en detrimento de la diversidad de la flora y la fauna del planeta. Vincent Meunier quiere mostrar la belleza de este planeta, ya sea en la otra punta del mundo o cerca de casa. Hace mucho tiempo, unos cuantos años ya, que no viajo, aunque normalmente forma parte de mi trabajo. Puedo intentar mostrar que se puede tener una emoción tan intensa ante un leopardo de las nieves, un lice, un gato salvaje o incluso un pequeño carbonero común. Hay cosas que parecen completamente ordinarias, pero cuando prestas mucha atención, cuando te tomas tu tiempo y todo se junta, la luz y todo lo demás resulta extraordinario. La exposición Amforé, en el bosque, podrá verse hasta finales del mes de abril de 2025 en el Museo de las Confluencias de la ciudad francesa de Lyon. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden suscribirse al canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Despedimos la semana con un no-comment en el que podrán ver el mayor traslado de rinocerontes en la historia de Kenia. Esta reubicación marca un logro histórico para la conservación de la especie, que se encuentra en peligro de extinción a causa de la caza furtiva. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.